El fin de semana, un ciclón destrozó zonas enteras de Birmania, causando decenas de miles de muertos y dejando a millones sin casa. El país está gobernado por una dictadura militar desde 1962 y como todas las dictaduras, a esta tampoco le importan sus ciudadanos. No hubo prevención, la atención a la emergencia es limitada y encima no quieren dejar entrar la ayuda y voluntarios internacionales. Continúan en diversas regiones del sur de nuestro país. Las condiciones de vida y la falta de prevención están costando mucho a los pobladores. A los escolares les han retrasado el horario escolar media hora. ¿No hubiera sido mejor esperar un poco más a que el día se caliente un poco? Atención, sureños. Especialistas advierten que la temperatura bajará todavía más en los próximos días. Exijan a los adultos que cuiden bien a niños ancianos. El Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INEA, anunció que ha desarrollado dos nuevas variedades de papa orgánica para nuestras zonas altoandinas. Las nuevas variedades llamadas palai, poncho y puca ilia son resistentes a la rancha y dan altos rendimientos sin necesidad de plaguicidas o abonos químicos. Una verdadera promesa en el año internacional de la papa, un año, además de crisis alimentaria en el mundo. Está por realizarse en Chile la 19ª Olimpiada de Matemática en los países del Gono Sur. Desde hace dos años, los escolares peruanos ocupan los primeros lugares y este año están seguros de poder repetir la hazaña. Pero la delegación en la que participan los adolescentes, César Cuenca Lucero, Fernando Manrique Montañez, Iván Muñoz Castillo y Eduardo Saga Huamán, todavía no tienen dinero para el viaje. Ellos buscan apoyo del Estado de Empresas, que puede ser ofrecido en los teléfonos en pantalla. ¡Suscríbete al canal!